hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy os traemos un juego del que os hablamos esta semana en nuestra página web el juego es ultimate racing 2d y bueno en primer lugar nos gustaría darle las gracias a la compañía que lo desarrolla apple amazing que nos ha facilitado una clave para realizar este vídeo y probablemente pues en un futuro un análisis más completo de lo que es lo que nos podemos encontrar en este videojuego vale como podéis ver es un juego con aspecto retro pero eso no debe llevaros a engaño pues el juego por lo que he estado jugando que no ha sido mucho ha sido más o menos como unos 20 minutos antes de grabar este vídeo el juego tiene una cantidad enorme 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 de opciones súper súper interesantes vale en primer lugar bueno pues como podéis ver aquí tenemos un modo carrera luego tenemos un modo campeonato y por último tenemos un modo de carrera rápida por supuesto también eso eran los modos de un solo jugador tenemos el juego multijugador online y el juego multijugador local que nos permite jugar en el mismo dispositivo en este caso pues un ordenador con linux pues creo que hasta ocho jugadores si no si no si no me equivoco vale bueno pues sí correctamente aquí están los ocho jugadores que podrían jugar a la vez en el mismo en el mismo ordenador vale bueno pues esto sería la pantalla inicial el menú como veis muy sencillito y luego bueno pues tenemos el apartado de opciones donde podemos configurar más o menos el juego me gustaría comentaros una cosa ahora rápidamente y es que el juego por ahora no tiene soporte para mandos pues vale estos no se debe no es un problema del desarrollador más bien es un problema del motor de videojuegos que utiliza para crear el juego que bueno pues tiene un pequeño bug en esta última versión y pues por culpa de eso pues no tiene soporte para mandos pero el desarrollador pues nos ha prometido pues que en cuanto el motor que utiliza sea corregido pues lanzará una actualización que permitirá pues que podamos disfrutar de él en condiciones de todas formas yo lo voy a jugar no con teclas sino con mi steam controller configurado como si fuera un teclado y bueno pues de esa manera si puedo jugarlo vale si nos vamos aquí por ejemplo pues a los controles veis que aquí hay teclas colocadas redefinidas pero básicamente lo que he hecho es utilizar el steam controller en modo teclado que bueno pues en este caso por ejemplo para acelerar es el botón a y el botón de freno sería el botón b y como veis pues están enlazados al botón espacio y el botón vale y luego pues izquierda y derecha que sería a d y realmente pues estoy utilizando el trackpad vale es una configuración que nos permite el steam controller y que en otros mandos pues por ejemplo no nos permite por lo menos sin utilizar pues alguna aplicación de por medio vale bueno pues nada vamos a jugar un ratito ya estaréis hartos de oírme hablar aquí de lo fantástico que es este menú que como veis pues como os decía antes no no tiene nada de especial y vamos a empezar por ejemplo pues con él con el modo carrera el modo carrera pues tiene tiene varias varios apartados y entre ellos bueno pues es el modo de eventos luego tener el modo de temporadas y luego el modo de de monedas de dinero vale el modo de eventos pues tenemos la posibilidad de comprar coches o de utilizar coches bueno pues que ya están predefinidos luego en el modo de sesión pues aquí como veis hay 300.000 categorías diferentes de coches que podemos utilizar fijaos que podemos utilizar la fórmula que sería como un fórmula 1 fórmula speedway que sería pues supongo que la fórmula hindi motorbike de motocicletas coches de tipo a coches vintage super cars cars es que hay una barbaridad esto cars fijaos la cantidad de coches que podemos acceder vale tenemos aquí una animalada touring car cb o sea camiones incluso limusinas luego ya tenemos aquí las categorías que son un poquito más de coña como tractores limusinas excavadoras monster truck coches de radio control cuas coches de policía grúas elevadoras o sea que hay de todo vale bueno pues esto sería el modo season y luego tenemos el modo coin que básicamente es que nosotros con el dinero que vamos ganando vamos comprando lo que nos interesa vale aquí pues por ejemplo pues en esta pantalla y podríais ver los circuitos que están disponibles pues para empezar en este modo en este coin mode vale bueno nosotros vamos a los voy a enseñar un poquito de que va el tiempo después también por supuesto tenemos aquí pues los los logros que vamos consiguiendo vamos a jugar un ratito aquí al event mode al boy cars que yo ya he estado jugando un poquito como podéis ver aquí y en este modo pues se empieza jugando pues con con cards vale y a medida que vamos avanzando pues vamos pasando de unas categorías a otras touring car coche de bueno pues para andar poder pues por zonas sucias entre comillas directo seas para jugar pues en carreteras en plan rally watts esto es de supongo que será de camionetas muscle car radio control vas pasando poco a poco de unas categorías a otras hasta que llegas a la categoría categoría reina que sería lo que es la fórmula a que sería fórmula fórmula 1 tendrías que llegar pues a un nivel 34 y bueno vamos a resetear el vamos a resetear el modo carrera para empezar desde un principio otra vez y vamos a empezar pues con el con el modo este de cards si os fijáis tenemos aquí una cantidad de dinero que podemos utilizar en este caso pues serían mil monedas vamos a comprar un coche con estas mil monedas por ejemplo pues vamos a comprar este spark racing este cart pues tiene estas características de velocidad aceleración turbo agarre vale compramos este coche y ya lo podemos utilizar ya está disponible podríamos utilizar este coche que es bueno sencillito de todo pero que bueno pues nos seguramente pues nos haga perder carreras más que otra cosa y luego bueno pues aquí estaría el número de coches que podríamos contra los que competiríamos este sería el rango de precios el número de vueltas podemos jugar con clasificación o sin clasificación y aquí por ejemplo pues veríamos la clasificación de la inteligencia artificial vale continuamos y bueno pues aquí tenemos más opciones el tipo de ruedas que podemos llevar si vamos a utilizar el busto no lo vamos a utilizar en este caso nos lo deja usar el bus sería como una especie de nitro e incluso podemos pues modificar el tiempo supongo que esto al ser el modo carrera pues no nos deja modificar tantas cosas pero todo este tipo de opciones los podríamos los podríamos modificar a nuestro gusto pues en el modo de carrera rápida o en el de campeonatos personalizados vale y bueno vamos a jugar en modo normal os advierto el poco tiempo que he estado jugando se me ha dado fatal supongo que es cuestión de cogerle el truco pero bueno vamos a ver qué tal queda la cosa vosotros no os asustéis si pierdo carreras constantemente vale una cosa que me quería que quería enseñaros por ejemplo nosotros si aquí aumentamos el nivel si os fijáis a la derecha van aumentando los los premios vale si nosotros jugamos pues en un nivel medio por ejemplo no sé los premios han aumentado considerablemente vale de todas formas yo lo voy a dejar en un modo sencillito para no complicarme mucho la vida porque si no pues vamos a hacer el ridículo más que otra cosa vale bueno pues nada aquí estarían los circuitos de este modo campeonato que vamos a correr con los coches con los karts perdón y vamos a continuar empezando en este circuito de portugal bueno nos vamos al país vecino y arrancamos si os fijáis nuestro coche sería el coche verde este que veis ahí delante es bastante difícil de controlar yo no sé si es porque estoy utilizando el pad pero como si fuera un teclado ratón no sé si será utilizando un pad más sencillo de jugar pero cuesta un poquito pillarle el truco sobre todo al principio vale fijaos que no cuesta mucho adelantar pero después enseguida pues pierdo esa esa ventaja pues cuando llega una una zona de curvas porque no tomó la curva correctamente así conseguimos adelantar algún coche más como es verdad bastante bastante mal voy a llegar de último es bastante bastante complicadillo pero bueno la intención ya sabéis que no es demostraros mis habilidades a la hora de jugar a videojuegos sino pues que veáis de qué va vale he llegado de último no ha sido nada sencillo quizás bueno pues a fuerza de jugar se le coja el truquillo yo es que tengo el acelerador en el botón a y el freno en el b porque no me coge los gatillos estoy quizás más acostumbrado a frenar y acelerar con los gatillos pero bueno no es no es excusa vale el juego mal y ya está bueno pues continuamos hemos quedado de últimos hemos hecho bastante bien el ridículo vamos a ver si este circuito se nos da un poquito mejor y vamos allá otra vez en este circuito en la india bueno una cosa que os quería decir con respeto al juego es que tiene una barbaridad de circuitos tiene montones y montones de este circuito space aquí en este circuito por ejemplo ya casi voy de primero pero el problema es mantenerse bastante importante el tema de frenar ee está claro que en este juego si no frenas no basta ni siquiera con reducir tienes que echar mano del freno bueno esta ha salido bastante mejor he ganado la carrera ha sido bastante más sencillo también era un circuito con con menos con menos curvas más predecible y pasamos ahora a argentina después os voy a mostrar el listado completo de circuitos para que para que flipéis porque es es algo fuera de lo normal la verdad bueno el juego tiene una cosa que no me acaba de convencer y es que a veces cuesta un poquito saber cuál es tu coche vale sobre todo cuando van muchos coches juntos la única forma de saber cuál es tu coche es fijarte en el color pero el problema es que a veces pues hay más coches de tu mismo color y entonces pues se puede resultar un poco un poco complicado en este caso yo he hecho para para conseguir diferenciarlo vamos a quiero que lo veáis esto es importante he utilizado pues la opción de bueno botón de lo que hace es mostrar la información de la parrilla y creo que había un botón si no me equivoco a ver si lo puedo ver aquí bueno lo vemos después es que no recuerdo cuál era el botón concreto pero había un botón que nos permitía este es el botón tab que nos permite pues quitar esto y luego había un botón que nos permitía ver los los nombres de los de los jugadores a ver si si lo vemos ahora en un momento pero es algo es algo que quiero que veáis vamos a ver si lo puedo ver por aquí no tengo que tengo que salir hacia atrás a las opciones controles bueno aquí está es el botón alt vale si pulsamos el botón al durante la partida podemos ver los nombres de los competidores y eso quizás es lo único que nos permita diferenciarnos de los demás porque nosotros lo quitamos pues fijaos esto creo que es algo que no que no está del todo bien resuelto yo creo que debería haber algo pues que resaltase un poquito más nuestro coche con respecto a los demás coches de la carrera si no pues puede llegar a ser un poco confuso ahora mismo sólo hay 10 10 competidores por lo tanto pues no es tanto problema pero puede llegar hasta haber 20 coches en pista y ahí y a veces pues se repiten los colores lo cual pues puede llegar a ser un problema bueno pues hemos completado este primer evento hemos ganado 2.400 2.400 monedas esto nos permite bueno pues que podamos pasar a la siguiente categoría que es el touring car c y aquí bueno pues con ese dinero comprar otro otro coche vale vamos a comprar por ejemplo pues tenemos 2.400 nos vamos a comprar este a ver qué tal lo seleccionamos continuamos y tenemos tres pruebas ahora mismo vamos primero aunque bueno pues vamos a jugar ahora hemos activado de nuevo los nombres para evitar pues tener problemas para distinguir nuestro coche en este caso pues es un coche de color blanco es bastante bastante complicado bastante complicado tener el control de el coche vamos a concentrarnos un poquito y bueno como veis pues penaliza bastante si nos salimos fuera de la carretera como es lógico también bueno al menos hemos llegado de últimos vamos a ver si el siguiente circuito se nos da un poquito mejor en este caso pues en rusia los circuitos no son circuitos reales son muy parecidos a los reales en este caso bueno pues supongo que este circuito se parecerá al circuito de sochi en rusia es importantísimo no salirse pero como te salgas pierdes posiciones seguro otra cosa que no me acaba de convencer por ejemplo es el tema del sonido el tema de los motores el sonido del motor es bastante repetitivo poco realista estaría bien pues que fuera un poco más más continuo pero bueno como veis el juego pretende ser un juego retro tampoco le podemos pedir que que bueno pues sea un alarde hay de medios porque realmente pues no pretende ser ese tipo de juegos vale juego pues el presente pretende de tener un aspecto 2d con al estilo de juegos como los de antes como podía ser por ejemplo el mítico super sprint pero con cantidad de opciones pues que lo hagan atractivo para lo que se deja del jugador actual bueno el juego una cosa que no que no se ha dado ahora la circunstancia pero luego podemos hacer una prueba en el modo de es que podemos entrar en boxes vale luego cuando corremos una carrera personalizada y veréis que podemos entrar en boxes por ejemplo pues a cambiar las ruedas y luego bueno pues también tenemos una cosa y es que tenemos el post que es esto que veis ahora y que hasta ahora no habíamos utilizado bueno como veis fallado el objetivo intentarlo de nuevo juego como veis no está traducido pero tampoco es algo grave en un juego de esta clase y nada os vamos a probar por ejemplo pues el modo de carrera rápida vamos a crear una carrera a medida por ejemplo pues yo que sé con coches de qué tipo pues pues yo que sé por ejemplo pues un gt class de estos escogemos un coche con unas características esto es este tiene unas características bestiales por lo que estoy viendo vamos a probar con este y luego aquí es donde os quería enseñar pues la cantidad de circuitos que hay vale para esta categoría por ejemplo nosotros podríamos escoger estos circuitos pero aparte estos circuitos hay muchísimos más circuitos que no podéis ver aquí ahora vale como veis australia bahrein china españa o sea estos son los típicos grandes premios de toda la vida pues los tenemos aquí vale vamos a por ejemplo pues irnos a este circuito que se parece pues al circuito de nurburgring si nos parece mal y vamos a echar una carrerilla con tres vueltas contra 20 coches y por ejemplo vamos vamos a caer a meter por ejemplo pues un poquito de lluvia al 25 por ciento neumáticos blandos y una dificultad pues accesible porque si no me crujen bueno pues aquí tenemos aquí por ejemplo cuando jugamos en carreras 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 en en partida rápida por ejemplo nos sale nuestro nombre sale el nombre de que viene predefinido con el coche es bastante difícil de controlar por lo que estoy viendo pero bueno eso me da algo de realismo también porque el agarre estoy notando yo por ejemplo que no es el mismo y ahora lo que quiero que veáis por ejemplo es como cambio las las gomas vale podemos parar incluso pues el coche va más despacio en boxes nos indica que el tiempo pues va a cambiar va a dejar de llover y aquí por ejemplo bueno pues ya cuando hay muchos coches cuesta un poquito seguir nuestro nuestro coche como os decía antes tenemos que fijarnos muy muy bien en el color de nuestro de nuestro vehículo y también bueno pues si ponemos los nombres pues el nuestro va coloreado en color verde creo que tengo que usar un poquito más el freno porque si no mira fijaos ahora por ejemplo estando el sol pero sigue estando la pista mojada y como está la pista mojada pues el coche sigue resbalando ahora ya por ejemplo estoy empezando a tener un poquito más de tracción que antes incluso me arriesgo a a utilizar el turbo uff 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 una cosa que me gusta de este juego es que bueno a pesar de que es un juego retro con hechos pues con pocos recursos y bueno pues las limitaciones que tiene un motor de este tipo y lo que pretende ser un juego retro no escatiman opciones y en detalles que tiene un montonazo vale y bueno pues esto sería lo que os podéis encontrar aquí en ultimate racing 2d vale quería que veréis por ejemplo por pues otro tipo de circuitos que podemos encontrarnos y escogemos un coche diferente por ejemplo pues vamos por ejemplo pues a coger quads y vamos a ver qué tipo de circuitos podemos encontrar en este caso por lo que esté viendo a los mismos pero vamos a probar entonces con otro tipo de vehículo con monster track a ver qué hay fijaos aquí ya por ejemplo son superficies de tierra en diferentes lugares si utilizamos el monster track o por ejemplo pues si jugamos con camiones vamos a ver qué es lo que hay los típicos de gran premio vamos a ver qué más encontramos super cart por ejemplo pues fijaos aquí estarían todos los circuitos que hay diferentes para para cards vale que como veis hay un montón incluso podemos correr los grandes premios de toda la vida vale el juego es súper súper completo tiene montones de categorías de coches montones de coches diferentes montones de circuitos y bueno la verdad es que es un juego que se hace querer vale esperemos que el desarrollador apple amazing que volvemos una vez a recordar que nos ha cedido esta clave y le estamos muy agradecidos pues esperemos que apple amazing consiga arreglar el tema de los gamepads y yo creo que aquí hay juego para rato y para todos los juegos todos los amantes de juegos de coches y juego retro pues es un juego perfecto y nada sin más me despido espero que os haya gustado este vídeo como siempre dadle a like si os mola el vídeo que os lo agradeceremos un montón si os gusta el contenido de nuestro canal pues ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros y marcar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y si queréis hacer cualquier tipo de comentarios sobre este videojuego lo dejáis ahí en ahí abajo en los en los comentarios y nosotros pues os contestaremos lo antes posible os recordamos una vez más que somos jugando en linux puntocom que podéis seguir las noticias del mundo de los juegos en linux desde nuestra página y que también nos podéis encontrar en las redes sociales de mastodon y twitter en nuestros grupos de telegram en nuestras salas de matrix en nuestros foros y por supuesto pues en los canales de youtube y tweets que es desde donde nos estáis viendo sin más me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de jugando en linux puntocom hasta la próxima chavales nos vemos chao 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 chao